Buenas, en el vídeo de hoy vamos a ver cómo podemos ver cuál es la gasolinera más barata que tenemos a nuestro alrededor para echar gasolina. Para ello simplemente vamos a la aplicación Google Maps, donde pone buscar aquí ponemos gasolinera y sin poner nada más le damos a buscar y vemos que nos va a hacer una búsqueda en la que se incluye en la parte de abajo de cada gasolinera a cuánto tienen el litro de gasolina sin plomo 95 si vamos bajando en la mayoría de ellas nos va a incluir el precio simplemente tendremos que ir mirando cuál nos queda más cerca y cuál nos compensa más el precio bueno espero que os haya gustado el vídeo si es así no os olvidéis de suscribiros a nuestro canal gracias Gracias por ver el vídeo